¡Escondite! No hay manera de retomar, porque si esa es la avanzadilla en cuanto ya llegue la línea de exterminación, de aniquilación, no hay manera humana de volver ahí. Así que volvemos al escondite, esperemos por fin que haya logrado arreglar. Bueno, sí nos dijeron que ya lo habían arreglado, o sea que hay que largarse de aquí. No se puede estar uno demasiado tiempo en el mismo sitio, aquí y esperar sobrevivir. Es una locura. Vale, vamos a quitarnos un poco cosas de encima. Vale, estas son R95. Vale, son las mismas. La verdad es que la escopeta está muy bien, o sea, la escopeta es un arma muy buena, pero para enemigos pequeños. Munición de rifle, no queremos absolutamente nada de munición de rifle. Esta nos la vamos a guardar, igual utilizo la escopeta un poco por hacer la gracia. Tampoco, nos lo quedamos, nos lo quedamos. Llevamos demasiado de todo. Las bombas de tubo me las llevo. Los botiquines llevo un montón, o sea, no creo que necesite más. Ganzúas llevo suficientes. ¿Esto qué era? Estimulante analgésico, mejora temporalmente la resistencia. Defensivo, ralentiza el tiempo temporalmente. Es que no me gustaron demasiado. Los podemos probar. La velocidad de movimiento. Los puedo llevar. No me motivan en exceso, sinceramente. Llevo demasiado lleno el almacén, ¿eh? Llevo demasiadas cosas. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar así. Jacob, ¿cómo está Pasadena? ¿Sabes? Olviste lo que me pregunté. No quiero saber. Estoy solo feliz de que estés bien. ¿Y cómo estás? Supongo que estoy un poco nerviosa, antes de mañana. Claro, aquí el tema está en si se largan por su cuenta o se vienen con nosotros a la resistencia. Obviamente, si siguen por su cuenta, son libres. No tienen obligaciones, más allá de lograr sobrevivir por su cuenta. Si vienen a la resistencia, tienen que luchar para la resistencia y recibir órdenes. Es una decisión difícil en un mundo de por sí completamente hostil. Así que, pues bueno, lo que quieran hacer. Yo nunca le pregunté. ¿Qué planas de hacer mañana? Yo me decía antes, pero me paniqué. Y eso es porque... Yo decidí ir con Ryan. Vamos a encontrar un lugar seguro. Away de todo esto. Tienes que entender, me necesito hacer lo mejor para Patrick. I'm his big sis. I need to protect him. I... I haven't told him yet. He'll be devastated leaving you and Aaron, but... I think it's for the best. ¿Estás curiosa de lo que sucedió en Pasadena? No. Creo que me gustaría mantener ese lugar en el pasado. En realidad, tengo una confesión que hacer. Nunca he estado fuera de Pasadena hasta ahora. ¿Puedes creerlo? Hombre, es que este mundo no es para hacer turismo, precisamente. Para ser chatarrera eres bastante floja. Como eso es siquiera posible. Eso no me sorprende. Después de todo, es donde está tu hogar. Bueno, vamos a ser condescendientes. Eso no es sorprendente. Después de todo, eso es donde tu casa es. ¿Dónde hubiera sido? Ahora mismo, voy a intentar algún lugar nuevo para llamar a casa. Hice mi viajación a través de fotos y cartas que trajeron con ellos. Mi favorita tenía un pequeño flamingo, bebiendo agua de un mar. Es una curva larga, larga, como una nena. La madre de Patrick me dio ese cartas. Es divertido de que nunca conocí a mi madre. Pero estaba aquí para ver a Patrick que lo dejara. Vale, o sea que son hermanos, pero de distinta madre. Yo pensaba que Patrick era tu hermano. En nuestro hogar, todos éramos hermanos y hermanas. Me y Patrick, siempre hemos tenido este especial bondad. Sentimos lo que el otro se sentía. Nosotros incluso se enfermos juntos. Recuerdo el día que mamá de Patrick los trae. Estaban dos cansados y malos, así que nos cuidamos de ellos. Patrick estaba llorando mucho. Él estaba llorando en el momento. Creo que eso fue lo que asustó ella. Ella simplemente no podía aguantar la llorando. ¿Puedes culpar ella? No, no. Por algún motivo, estaba llorando a mi padre. Por dejarla ir, creo. Después de que se tomó, me quedé desvastada. Pero mi padre dijo, «¡Tienes que crecerse, tienes un hermano ahora!» Así que me corté la postcard. El pequeño flamenco rojo se volvió en flames. Y prometí a mí que nunca seré malo de nuevo. Pero... Creo que todos necesitamos a alguien que podemos ser malo de alguna vez, ¿no? Hombre, tu padre te dijo que todos eran bienvenidos. Pero no que todos debieran quedarse. Eran libres de irse. El tema es que en un mundo como este, traes un bebé y te desentiendes... Pues muchas luces no tienes, sinceramente. Follar por follar y tener un bebé es condenarte en este mundo. Ah, bueno, al final están haciendo migas. Ese perro lo llevamos en el abrigo y no hizo ni un puto ruido, incluso rodeados de Terminators. No sé yo si iba a ser muy fiel amigo en el futuro. Porque no abrió la puta boca el bicho. Igual hay que entrenarlos primero, ¿eh? ¿Quién sabe? Están todos dormidos. Bueno, pues mañana es el gran día. Nosotros a la Resistencia y nuestros compañeros a buscar un futuro mejor lejos de la línea de aniquilación. Unas horas después. ¡Suscríbete! Nosotros a nos movilizamos. ¿Qué es? ¿Cuál está pasando? Todos, wake soscríbete! Podrás de ahí. ¿Quién eres tú? No importa. Lo que importa es que no puedes quedarme aquí más. Ella me pregunta una pregunta. Y me recomiendo responder. No quieres hacer eso. Ahora tengo este lugar de armas con explosiones. y hay un detonador en mi pocket. ¿Tú tienes qué? ¿Tú mind? Lower tu arma, Ryan. Él es el que salvó mi vida. ¿Qué quieres de nosotros? Tienes que salir de aquí. Skynet está en su camino. Finalmente encontré. ¿Qué significa que nos encontré? ¿Están buscando por nosotros? No para ti. Para él. Él es importante para ganar esta guerra. Skynet sabe eso. Por eso están siguiendo a él por meses. Tengo que asegurarse de que nada suceda con él. En un par de minutos, un infiltrador va a salir de aquí intentando matar él. No puedo dejar que eso suceda. Tenemos que esconder ese Terminator aquí una vez y por todas. Bien, todos escuchan ellos. Vamos a ir. Voy a la bus preparada. No hay tiempo para eso. Hay un pasaje aquí. Lo llevará a ti. Usa. ¿Qué fue eso? ¡Todo, todos, salga! ¡Jacob! ¡Dame eso! Es el mismo uno. Es el mismo modelo. ¡Viva! ¡Ahora! ¿Cómo de la mierda está todavía vivo? ¡Va, viva, viva! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡No te salgas ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! Hubiera estado bien dispararle aunque sea un poquito, ¿eh? Un poquito. Nada. Una mijita en la cara. Hacerle un pelín de daño. Refugio de la resistencia. Pudimos escapar gracias al desconocido. Se sacrificó y enterró al infiltrador de una vez por todas. Pero con Patrick herido, debido a la explosión, otros no hallaron alternativa. Tuvieron que reunirse conmigo en el refugio de la resistencia. En un mundo de mierda, en el que cualquier esquina es muerte segura y hostilidad, a veces piensas que tienes decisión cuando no tienes absolutamente lugar a donde ir. Más allá de correr por donde no haya balas. Bueno, es una pena que el tema de las cinemáticas esté tan justito. Es una lástima, porque si las cinemáticas tuvieran potencia cinemática, valga la redundancia, este juego sería un 10 de 10 para mí tranquilamente. Vamos allá. Beren listen to us. She could no longer deny that this infiltrator was a real threat. She decided to take everyone in. On her terms. The shelter was on high alert, but thanks to the intel I gathered in Pasadena, We slowed the advance of the annihilation line and gained some time. Just enough to start preparing the counterattack. Dos semanas después. Es como os digo, es que este juego busca abarcar absolutamente todo el tiempo de la guerra futura. Desde que estamos a punto de ser aniquilados como resistencia, hasta que poco a poco vamos ganando terreno y ganamos la guerra, como se cuentan las películas. El tema es que jugablemente es demasiado rápido. Pasamos demasiado rápido de ser unos mierdas que nos escondemos y huimos en vez de pelear, a lo que acabamos de ver ahora, que sí, que a veces tenemos que huir, pero podemos enfrentarnos. Y al final obviamente vamos a ganar la guerra. Entonces se nota demasiado acelerado, porque el juego te quiere contar toda la historia. Yo supongo que no tendrían confianza de poder hacer un Terminator Resistance 2 o un Terminator Resistance 3 y fueron inteligentes. Porque hay muchos que dicen, sí, vamos a hacer el primer juego, pero pensando en 5 secuelas más y entonces juegas al primer juego que es un prólogo. Y si el prólogo no tiene éxito, pues a la mierda tu historia. Entonces los que hicieron Terminator Resistance, yo creo que pensaron en ello y dijeron, mira, tenemos ideas para 3 juegos. En el primero somos una mierda y sobrevivimos como podemos. En el segundo vamos ganando guerra a guerra, sacrificio a sacrificio. Y en el tercero ya es la traca final, los fuegos artificiales, donde le damos por el culo a Skynet. Se pararon a pensar y dijeron, ¿y si el primero no tiene éxito? Y entonces condensaron todo en un solo juego. Me parece genial en ese sentido. Y además luego añadieron el DLC dos años después, debido al éxito que tuvo Terminator Resistance en crítica y tal. Pudieron hacer el lujo de añadir esa historia que se les quedó en el tinter. Y luego el otro tema del infiltrador, que lo había llamado el exterminador, pero no, no. El otro DLC es el infiltrador. El infiltrado. Entonces por ese lado está muy bien, porque la historia no queda vacía. Pero se nota apresurada. Porque a mí me hubiera gustado que el tema del survival horror, de ir cuidando poco a poco lo que haces... Durará más tiempo. Me hubiera gustado muchísimo. Bueno, mira a ti, sergeant. Cuando nos ayudaste en Pasadena el otro día, estaba tratando muy difícil de no panicar, porque solo estabas un privado. Desculpe por underestimarte a ti. Creo que debería saludar o algo. Es Patrick. Cada día un poco mejor. Aaron dice que estará en sus pies en ningún tiempo. Ella ha hecho un buen trabajo con él. Quiero que pudiera repartir a ella de alguna manera. No parece que no necesita nada. ¿Estás listo para una otra descarga, Rem? No, solo salí aquí para encontrar mi respiración. Baron nos está dando la toda la noche de la noche, creerlo o no. No suena como ella. Necesito reportar a Baron. A veces, hasta rodeados de mierda, hay que buscar un sitio donde alzar la cabeza y respirar. Supongo que ya no hay píldoras dentro. No hay píldoras, no hay píldoras dentro. Cervezas al marrasquino. No lo había oído en mi vida. No me importa. ¿Cómo lo metieron hasta aquí? ¿Cómo lo metieron hasta aquí? Todos esos vehículos. Bueno, supongo que habrá un montacargas en algún lado. Hay cositas ahí, ¿eh? ¡Hombre! ¡Laura y Mark! Sí, Mark y Laura. Hey, I'm just catching up with Mark. I'll get back to work in a couple of minutes. You won't tell, right? But no, seriously, you won't tell, right? I'm going out soon. I haven't made my daily quota yet. I still have three more rats to catch. If you've seen one, let me know, ¿vale? ¿Necesitas algo? ¿Puedo ver tu hardware? Quiero tus bombas potentes. De momento esto llevo de sobra. ¿Cuánto tengo? Tengo bastante también. De esto nada. Vamos a llevarnos el de daño. Porque es 20 de daño. Lo vamos a comprar. Vale, daño también. Y cargador. Vale, yo creo que así. Tanzúas vamos bien. No sé, creo que llevo el... Voy a quitar este. Es que no lo vamos a usar. Sé que no lo voy a usar. No, fuera. Lo vendo. Sí, fuera, 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 fuera. Es que llevamos demasiadas cosas. Y quiero ganar dinero porque luego... Hay ciertos lanzacohetes al que le tengo el ojo echado. Y hay que ahorrar para ese punto en concreto. Aunque el lanzacohetes también os lo dan durante la historia. Pero si lo llevas antes... Pues hay cosas que mejoran. Eh, hombre. Déjame pasar. Bueno, de momento no ha salido nada mal. Cerrada. Me refiero que hemos sobrevivido prácticamente todos. Bueno, ya nos han cerrado el paso este. ¿Puedo cogerlo desde aquí? Sí. Oye, mira. No seré yo el que se queje. Erin, ¿qué te cuentas? ¿Tienes bien? Adiós, soy sobre la persona más bien ajustada en este lugar. Es los otros que debes estar preocupados. ¿Me refiero a Ryan? Ryan no está tan caliente. Pero eso es otra historia. ¿Jennifer? Yo estoy preocupada por ella. Yo soy la que le pedí a Baron para dar a su equipo un poco de descanso. Jennifer ha estado ocupada cuidando de alimentos para los soldados y no tiene tiempo para ver a Patrick. Y ahora, finalmente, tiene un día de descanso. Ella lo evitó como la plaga. ¿Cómo está Patrick? ¿Qué te haces? Está bien. Pero no te haces si te haces si lo has visto. ¿Hay algo que necesitas? No. Tengo que decir que la resistencia está bastante bien subida. No me digas que te esperas a correr las tareas para mí. No creo en eso por un segundo. ¿Y qué es algo más que la medicina? Adiós, no estoy muy mal. Te voy a dejar saber si necesito algo, ¿vale? Pero gracias por lo que te pido. Cuidado. La verdad es que en este juego, las misiones secundarias se agradecen. ¿Cómo estás? Bien. Aaron va a dejarme dejar en un par de días. Gracias por traer ese choc. He estado dibujando mucho. Sería tan cansado sin eso. ¿Cómo te gusta vivir en la casa? Hay mucha gente aquí. Me gusta eso. He oído una broma divertida ayer. ¿Tienes que escucharlo hoy? ¿Quieres escucharlo? Sí, dime. ¿Qué es broma y rojo? ¿Un rojo? Es divertido. Sé, ¿verdad? ¿Cómo es Jennifer? Ella está fuera mucho, pero lo entiendo. Ella es un escávenger. Tengo que ir. Claro, si no le traes las tizas, se aburre. Todo está hecho mierda. Esto es un poco como la televisión, ¿no? A ver qué ha pintado el niño esta mañana antes de ir a morir a la calle. Hmm. Se ha vuelto más y más pesado en aquí. Alvin ha perdido a su espada de nuevo. Mano, lo vi que se ha caído a la casa antes de ir a morir a la calle. Antes de ir a morir a la calle antes de ir a morir a la calle. ¿Qué? Hola. ¿Molesto a alguien? ¿No? Memorandum de John Connor, comandante varón. Me llevé una alegría leer el informe de la misión de Pasadena. Puede que ya seas consciente de esto, pero es esencial que movilicemos todas las tropas a tu área y dejemos los tres puestos avanzados. Entiendo las consecuencias y aceptaré toda la responsabilidad. En cuanto al soldado Rivers, creo que se merece que se tenga en cuenta sus acciones. Tal vez un ascenso sea lo adecuado. Dejo en tus manos la decisión. Quiero que lo tengas cerca. Afirmado John Connor. Por eso ahora somos sargento. Gracias John Connor. ¿Quieres verme? ¿Estás finalmente aquí? Bien. Tengo una tarea especial para ti. Quiero que te voy a ir a la ciudad para ver el doctor. Doctor? Alvin. Él está ahí asegurando que nuestras sistemas de defensa están funcionando correctamente. Desde que nos salimos radio a la vez, yo tenía una pequeña team de mensajes de confederación mantiene la comunicación entre nuestros puestos. No han regresado. Así que quiero que te vayas a la ciudad y ver por qué eso sucedió. Puede que nada. Pero Connor no quiere ninguna riscóps mientras que está ahí en la división del norte preparando el ataque en Skynet Central Core. ¿Es un problema con el radio? La línea de descanso está a la distancia de la ciudad de la ciudad. Nosotros esperamos que Skynet estará interceptando todas las transmisiones de ese lugar. Así que ahora estamos haciendo el radio de la ciudad. Por eso necesito que te vayas a ir a la ciudad. Por eso necesito que te vayas a la ciudad. Skynet's main reactor. La fuente de todo su poder. Nos cerramos el centro core. Nos cerramos que Skynet. Connor está preparando el ataque mientras hablamos. Así que tú entiendes que no podemos tener ninguna complicación crítica en este momento. Si no me interesa preguntarás, ¿cómo se acabó aquí? No me interesa si me interesa un poco sorprendido, Sargent. Pero nadie aquí cree que es tan fácil de preguntar sus preguntas más propias personales. Pero ya que lo hiciste, te lo haré. Así que, ¿cómo llegué aquí? De la misma manera que lo hiciste. Yo nací, nací, y recibí una arma. No tenemos una relación en lo que hacemos, ¿no? ¿O no me asumo demasiado? ¿Eso era diferente para ti? ¿Por qué te luchas, Sargent? Si quieres sobrevivir, no tienes elección. No lo haces porque es correcto. No tenemos una opción. Exactamente. Estamos solo pasando las emociones. Los humanos hemos estado luchando a los humanos desde el principio del tiempo. Es solo así que ahora mismo tenemos un enemigo común común. Si no fuera por las máquinas, probablemente estaríamos luchando a los demás. Si esa es tu opinión de la humanidad, merece la pena luchar por nosotros. Eso no significa que debamos rendirnos y dejar de luchar. Pues habrá que agradecer a las máquinas por enseñarnos qué es la compasión. Esa es buena. Entonces, supongo que deberíamos agradecer a las máquinas por enseñarnos la compasión. Supongo que deberíamos. Tengo mi manera especial de agradecer a ellos. A la escena de una arma de plazma. Además, no soy un luchador. Cuando salgo en la noche con mi casa de Westinghouse, no estoy buscando un luchador. No estoy buscando y conquistar. No soy un luchador. Soy un luchador. ¿Qué diferencia hay? En este punto, realmente, contra más duro seas y más bruto seas, más fácil es que sobrevivas. ¿Qué es la diferencia? No los trato como iguales. Y aunque sé que son solo máquinas, quiero que los que me pertenece. No hay nadie que se levanta a los malditos. Pero tengo que admitir que tiene sus desgracias. Uno de ellos es que no hay nadie que me pregunta una pregunta personal. Al menos, no desde que Perry murió. Así que, felicitaciones, Rivers. Necesita mucho tiempo para levantar a un luchador. Supongo que desde tu promoción, te haces un poco más luchador. Buena para ti. Sí, no has notado que ando despacio y me cuesta correr. Es que me cuelgan. Y si no llevara calzoncillos, los llevaría arrastrando por el suelo. Y en vez de hablar, estaría diciendo todo el rato... ¡Ay, ay, 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 ay! Ya tengo unos huevazos. Huevazos. Que no sé ni cómo me caben en los pantalones. Que llevo hechos jirones. No me digas cómo. Ya sé que entré por aquí, pero está claro que me dejé esa zona por rebuscar. Vale, este es el taller. Aquí no podemos pasar. Tiene que haber una manera de entrar en esa puñetera habitación. Pero no es por aquí. Ahí salimos donde ella... A ver, por ahí salimos a donde está la comandante Baron. Ahí está cerrado. Hay otra entrada, ¿eh? Aquí hay otro sitio. Sí. Sí, hay otro sitio. Lo que no sé es desde dónde... Claro, en teoría... Pero no es el mismo. No, ese es el que hemos entrado. Tiene que ser... Vale, desde el sitio de... Vamos, vamos para allá. A ver. Aquí no. Tampoco. Aquí. Vale, pero esto ahora estaba cerrado. Vale, pero este es este, ¿no? El que queremos es ese de ahí. Es el que nos lleva aquí. A ver. Aquí, 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 aquí... Ahí no hemos debido entrar. Vale, pues es justo en la entrada a la izquierda. Ahí hay algo que se nos ha pasado. Vosotros no os contáis nada más, ¿no? Vale, porque ahí... Sí, aquí. Ahí está. Ahí está. Es el problema que ahora nos ponen todo el rato el tema de la cámara. Y si yo quiero estar apuntando a un Terminator porque no le veo y quiero recargar, me va a sacar una puta foto. Debería permitir quitar el tema de... Hostia. Mala señal, ¿eh? Eso es una mala señal. Estaba hecho mierda, eso sí. Puede que se le hayan escapado al doctor, se le haya escapado alguna. Tampoco vamos a negar esa posibilidad. Probablemente sea... Eso. Que se le haya escapado al doctor alguna de ellas. Centro de la ciudad. Con la línea de aniquilación bajo control, tenemos algo de tiempo para preparar un contraataque. Mientras tanto, la comandante Baron quiere que vaya a ver a Alvin, que está haciendo trabajos de mantenimiento en nuestros sistemas de defensa, en el centro de la ciudad. Aquí vamos a volver a ver eso que os digo de que se repite en zonas, pero con jugabilidades distintas. Esta zona que estáis viendo de fondo es una zona abierta, como la que acabamos de jugar de Pasadena. Sin embargo, la vamos a jugar de dos maneras. La primera, como algo pasillero, que es lo que vamos a hacer ahora, como parte de la historia, como si fuera una cinemática interactiva, y luego más adelante podremos andar por toda la zona. Entonces, de esa manera, estás reutilizando el escenario, abaratando costes, pero jugablemente no te da la impresión de que estás perdiendo el tiempo recorriendo la zona dos veces. Así que, en ese sentido, otra cosa positiva que tiene este juego. ¡Más malos! ¡Nos necesitamos un médico aquí! Estoy diciendo, yo vi algo. ¿Qué está sucediendo, privado? Unos aerosolos volvieron y se caen con un botón de metas. Están disparando a la disparación mientras nuestros sistemas de defensa no hicieron nada. ¿Qué es el doctor? ¿Dónde está Alvin? Él todavía está ahí. Bien. Hay una otra cosa. Antes de que me golpeé y me tiré aquí, vi algo. No estoy seguro, pero... Creo que fue uno de nuestros soldados que ha llevado a la ataque a Skynet. ¿Qué pasa? En este juego, también se añade algo muy interesante. Y es que durante todas las películas de Terminator, excepto en la serie, que ahí sí que se utilizó la idea. Siempre ha sido Arnold Schwarzenegger el Terminator de carne. Pero eso no tiene sentido, porque si tú te quieres infiltrar en las líneas enemigas, no lo vas a hacer siempre con el mismo modelo, con la misma cara, con la misma forma. Entonces, aquí se utiliza la idea de que Skynet, el nuevo modelo, el T-800 recubierto de piel orgánica, realmente hay diferentes modelos. No solo hay uno. No todos son Arnold Schwarzenegger. Aunque hay que decir que en la línea de aniquilación, en el DLC, sí que tratan el tema de Arnold Schwarzenegger. El problema es que no tenían los derechos para utilizar la cara de Arnold Schwarzenegger, pero conocemos al soldado, que es al que raptan y del que toman la imagen para hacer ese modelo. Igual que hemos visto al soldado muerto del que tomaron la imagen para hacer al T-1000 que vimos en Terminator 2. Entonces, es otra de las cosas positivas que tiene la historia de este juego. No me dejo nada, ¿no? Porque me pongo aquí a hablar. Nada, solo están aquí, clanguideciendo. Sergeant, estamos en nombre y siguen traiendo más malditos. No tenemos una oportunidad, tenemos que evacuar. ¿Es Alvin todavía ahí? Sí, señor. Entonces, no nos dejamos. Tenemos que traerlo de vuelta y ver qué está pasando con esas defensas, y prestarle a Comandar Barron sobre lo que está pasando aquí. Estoy de acuerdo. Vámonos aquí con los muertos. ¿Quieres que me romp el radio de la silencia? A este punto, no importa, ¿no? Entendido. Go ahead, señor. Valorio al Toro. You two, follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Spider's up ahead. Got it. Lead the way. This way. Good to see you, sergeant. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. SkyNet drop three and forces behind their backs. Now they're between a rock and a hard place. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Let's clear the way. Let's clear the way. Vamos, 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 vamos. Keep moving. Here they come! T-47, watch out! Make it! Oh, that. Take out those smaller units. Take out those smaller units. Take out those smaller units. ¡Vamos! 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 Se ha quedado algo bugado por ahí, hay un sonido ¡Vamos! 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 ¡Vamos al doctor! Alvin! Oh my god! I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did! Baron's messengers? We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Are you alright? We need to move. You don't have to tell me twice. Escort's secured. Go! I don't like this. I don't like any of this. A nadie le gusta esto, pero aguanta a big corner. Okay, go! It's turning around! It's right behind us! Don't look back! Good idea! Refugio de la resistencia. Hemos perdido toda la ventaja que habíamos ganado. Nos han expulsado del centro de la ciudad y la línea de aniquilación sigue avanzando. Tenemos que prepararnos para lo que se nos viene encima. Como veis, ahora estamos en ese punto en el que podemos pelear, pero a la vez perdemos, peleamos, perdemos, ganamos batallas. Ahora mismo es un tira y afloja en el que ambos bandos se mantienen un poco a raya. Sí que es cierto que Skynet tiene esa línea de aniquilación que va avanzando, avanzando y a partir de ese punto, como bien dice el nombre, es aniquilación total, no se puede volver. Volver es prácticamente imposible, los humanos no tienen la capacidad de remontar la línea de aniquilación, pero sí de retrasarla. Aún así, vamos a ver si logramos salir adelante. Aún así, vamos a hablar con el Comandor Baron. Yo he tenido un día bastante emocionado. Hey, ¿estás bien? Nos hemos tenido la noticia sobre el ataque. Están más cerca, ¿verdad? Hey, feliz de verte vivo. Y gracias por ponernos tu cabeza para nosotros. Quisiera decirte eso, ¿sabes? Justo en caso. No estaba esperando encontrarte a ti aquí. Siempre parecen estar fuera estos días. Sí, eso es cierto. Llevo, he estado haciendo pasas extra para gastar recursos. La verdad es que estaba pensando en salir. Pero ahora mismo estoy esperando a mi equipo para volver a la ciudad a buscar a otros survivors. Esperamos que aún hay algunos. Yo veo que Patrick está haciendo mejor. Él está. Él es un luchador. Él tiene más corajos que yo. ¿Por qué querías salir? En el frente de lo que está pasando ahora. Puede ser estúpido, pero... Tiene que ser un poco más, ¿sabes? ¿Sabes? Con Patrick Heard, comencé a preguntar si le estoy haciendo algo bueno por estar alrededor. He estado tratando de protegerlo toda esta vez, pero no lo puedo. He probado eso ya. Primero en Pasadena, y luego en nuestra salvación. Pensaba que quizá estaría más segura aquí en el hogar. Pero no te preocupes. He cambiado mi mente desde luego. Hombre, realmente, el ser pocas personas hace que llames menos la atención. Y por lo tanto, en ese punto, puedes aumentar tus posibilidades de sobrevivir. Pero claro, formar parte de un grupo armado, poderoso, y encima, estar en la célula de la resistencia, de la segunda al mando de toda la resistencia, no es para nada un mal sitio donde quedarse en el mundo en el que viven estas personas, eh. ¿Hay algo en tu mente? En realidad, tengo un secreto para decirte. Tienes un fan. Patrick realmente te parece bien. Es bueno para él tener un modelo de papel. Y no creo que podría haber elegido mejor. Gracias. Cada uno hace lo que puede. Gracias. Gracias. Eso significa mucho. ¿Estás brindando? Es lo menos que puedo hacer por ayudarnos toda esta vez. Si no nos hubieras encontrado en Pasadena, no sé qué hubiera sucedido. Bueno, en realidad, sí. Exactamente lo que los otros decían hubiera suceder. La gente estaba hablando de la línea de Annihilation meses antes de que llegó. Mi padre, por supuesto, trató de convertirlo todo en una broma. ¿Qué pensaste de eso? No sabía qué pensaría. Los viajeros traerían todo tipo de gosipo con ellos. Pero esto continuó a volver. Cuando Patrick me preguntó si estaba miedo, me lloré. Y dije que no era. Puedes sentir que el ambiente cambió en la casa. La comunidad que mi padre trató de construir, empezó a caer. Más y más gente llegaba. Y si lo hicieron, no siempre eran amigos. Empezamos a ver cosas que se pierden. Pecitas cosas, en primer lugar. La gente se preocupó. Y con el tiempo, incluso hasta mi padre. ¿Qué? 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 Se suele magnificar aún más? Vale. Vale. Vamos a vender todo esta. Cosas. Ah, me los ha vendido todas. Genial. Vale. Esto no lo quiero para nada. Tampoco. 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 No sé si las utilizaré. De momento las voy a dejar por si me da por ahí. Vale. Esto no lo vamos a usar. No creo que lo mejore. Misiles guiados por láser. ¿Tenemos ya el lanzamisiles? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mío. Había dos. Uno era mejor que el otro. No me acuerdo cuál era el mejor. Pero bueno. Empezamos por ahí. Y tenemos... Este. Un arma clásica integrada con tecnología de plasma de primera generación. Células de plasma rojo. No sé si este es mejor. Lo que pasa es que después nos los van dando. Realmente no creo que merezca la pena comprarlo. Hombre. Hace bastante más daño que este. Hace mucho daño eh. 140. Vamos a comprar. Sí. Vale. Vamos a comprar misiles. Cuestan una pasta. Para mí. Las bombas. Todas. Para mí. Bien. De momento botiquines tenemos de sobra. Nada. Nada. Daño. 20. Cuesta 2000. No. De momento vamos bien. No. Más daño no. No me interesa. No. Me parece aceptable. Lo que pasa es que llevamos un montón de cosas ahora. Claro. El tema es que probablemente sería cambiar esta o esta por esta. Una bomba adhesiva. Los explosivos de detonación a distancia. Coloca múltiples bombas adhesivas y provocan simultáneas. No tengo recuerdo que las utilizará. Estas. No sé. Ahora ya me lo pienso. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Esta misión, en concreto, es una oportunidad perdida para hacer una... ¿Cómo decirlo? Un guiño a Terminator 2 y a la música de Guns'N'Roses. Pero como todo en esto, a excepción de la cara de Robert Patrick, parecía que no o no quisieron los derechos o se los vendían muy caros, vete tú a saber. Jacob. ¿Cómo están los muertos? Los pocos que se vuelven, están bien. Hemos cortado y a este punto estamos solo sentidos y esperando. ¿Qué está en tu mente? Desde que me has preguntado a Peter, no puedo parar de pensar en él. Como una chica adolescente. Es tu culpa, joven. ¿Tienes probado a buscarlo por él? Yo he buscado por él durante un tiempo. Me fui al lugar donde dijimos que nos encontraríamos si nos separamos, pero él no estaba ahí. Tal vez es estúpido. Tal vez debería de parar de pensar en él. Él probablemente está muerto ahora. Dios sabe que él no puede cuidar de él. ¿Quieres encontrarlo? A veces creo que debería descargar todo y ir. Yo tendría un ojo de Barron, pero ella no es nada que no puedo cuidar. Bueno, lo que no puedo decirte antes es que durante Judgment Day, I lost a child. Our child. I don't know if it would have happened anyway, but I like to blame the machines for that. I think that Peter felt with Taylor we were given a second chance. God, he's still out there waiting for me, isn't he? Probablemente sitting in his rocking chair back in our house in Hollywood Hills. Oh, where the hell are you, Peter? ¿Hombre, Barron perder a una médica en estas situaciones desde luego no es la mejor idea del mundo? ¿Te cuentas algo? ¿Te cuentas algo? ¿Tienes hablar con ella? ¿Está me miedo? Si sigo sus órdenes, entonces soy un hombre malo. Si no sigo sus órdenes, entonces soy una lousy y incompetente de la cabeza sin una espina. No hay ganas con ella. Vamos, te tienen en un pienso, compañero. Oye, que te he dado, eh. Rivers, ¿quieres explicarme lo que ha sucedido en la ciudad? Nosotros hemos perdido en la ciudad. I know that much, but how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? Ah, all right. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. Now that you mention it... What? One of our soldiers said that it looked as if one of our guys let Skynet's attack. That only supports my case. As soon as you know what's going on, radio me. Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. You killed a drone with a rock? Uh, I was young and stupid. Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a Resistance Scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. They sure made his day. That huge guy? Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Whatever happened to Perry? Skynet got hold of our position. We had to leave our shelter. There were a lot of casualties, and he was one of them. He died of a soldier. I never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first metal I ever destroyed. The first metal you destroyed was one of ours. Not a good start. At that point, I didn't know that they could work for us, or that humans could work for them for that matter. But that's a different story. You want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Well, I love Guns N' Roses and Bon Jovi. Bon Jovi, alguna canción, sí. En general, cuatro puntos de habilidad disponibles. Joder, qué ricos somos. Guns N' Roses, sí. Tengo todos los discos. Lo que pasa es que los Guns N' Roses es un grupo de música que... Con el tiempo me ha dejado de gustar. Y no porque sean malos, en absoluto, sino porque al final, quieras que no, te acabas cansando de escuchar siempre las mismas canciones. Me pasa un poco con Terminator 2. Terminator 2 me encanta. Y la veo y la veo constantemente y no me canso, pero hay otras películas que me han gustado muchísimo durante muchas temporadas. Y ahora las veo y ya no me divierten. Me sigo acordando de lo buenas películas que eran. Voy a guardar los puntos. Pero ya como que las he visto en exceso, ¿no? Voy a subir los explosivos para que hagan más daño, sí. Y así las reventamos sanamente. Entonces sí, los Guns N' Roses de adolescente los escuché muchísimo. Y yo creo que es uno de los grupos de música que más he seguido. Pero actualmente ya oigo sus canciones y las paso. Precisamente por eso, porque les tengo muy oídos ya. Bueno, ¿qué? ¿Puedo hablar contigo en algún momento? Hola. Joder, muchacho. Que te ha entrado el baile de Zambito. Joder. Pues como tengas una misión para mí, va a ser una putada. Hola, Patrick. Patrick, no me jodas, Patrick. Voy a intentar alejarme a ver si... Se recarga o algo. Porque no creo que tenga ya conversaciones. Es que no sé si tenemos una misión secundaria con él. Voy a ver si abriendo esto... Como que lo... Le reseteé un poco el culo. No. Sigue en su entropía. Pues es una putada. Porque igual cargo esta zona desde el principio antes de salir, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que son las 8 y 20 de la tarde-noche ya. Y voy a dejar el directo aquí. Así que yo creo que sí, que antes de salir voy a cargar esta zona ya en el siguiente directo. Haremos todas las conversaciones de nuevo. Y a ver si Patrick... Pues bueno, deja de hacer el subnormal profundo. Y podemos hablar con él porque seguramente tenga una misión secundaria. Ya tenemos varias. Pero este sigue aquí haciendo el idiota. Es una pena que el tema de la línea de aniquilación pase tan de puntillas en este juego. Porque luego está el DLC que ya se centra en el tema de la línea de aniquilación ya directamente. Pero es una pena que aquí pase un poco sin pena ni gloria. Te la mencionan, es horrible, tuvieron que escapar. Pero directamente, directamente no la... No tengo recuerdo de que la lleguemos a ver. Es una lástima. Pero ya os digo, el problema real es que cuando hicieron el DLC no lo unieron al propio juego, sino que lo juegas aparte. Y yo creo que es un error. Ese DLC lo deberían haber metido directamente en la historia. Como por ejemplo hace From Software con Dark Souls o Bloodborne. Que vale, saca los DLCs al principio. Pero luego cuando te sacan la edición extendida, ya los meten la historia donde tienen que ir. Sin embargo, con este juego sé que han sacado la versión extendida... No extendida, sino una versión para PlayStation 5 y para Xbox. Y solo te traen incluido el DLC del infiltrador. Pero no viene dentro del juego, sino que viene aparte. Y ni siquiera viene incluido el DLC de la línea de exterminación, de aniquilación. Así que es una verdadera pena que no lo hagan. Porque ganaría muchos enteros si todo fuera de una vez. Que no tuvieras que andar saliendo del juego, metiéndote, mirando a ver dónde tengo que cortar para jugar cronológicamente estos DLCs. No sé, no les cuesta nada cuando hacen estas ediciones a posteriori, meterlo todo junto y aunarlo en un solo videojuego. Para que tú puedas disfrutar de la historia de principio a fin. Sin tener que estar preguntándote cosas innecesarias de... A ver dónde tengo que cortar para poder enterarme de toda la historia en el orden adecuado. Es una molestia, pero en este caso han decidido hacerlo así. Puede que con el tiempo, si este juego sigue teniendo éxito en el sentido de que el boca a boca le está viniendo muy bien. Y cada vez todo el mundo lo recomienda y yo desde aquí lo recomiendo. Puede, puede que tengamos alguna versión completa, física y que todo lo aúnen en una misma historia. En una especie de remake, remasterización como hicieron con Nier Replicant, que es el mismo juego. Pero como que le rebozan cositas para que funcionen mejor. Pero bueno, voy a dejar el directo aquí. Ya digo, no voy a guardar, ni voy a salir, voy a cargar. Y antes de empezar el directo siguiente hablaré con todos, me quedaré justo donde Patrick. Y ahí continuaremos la historia. Sin más, gracias por estar al otro lado de la red, por elegirme para pasar un rato entretenido. Y continuamos siguiendo los viajes de la resistencia guiada por John Connor en un próximo directo. Aquí, en Serious Frame. ¡Ay, qué mierda de vida llevamos por aquí! ¡Qué cansancio! Eso sí, la banderita americana que no falte, ¿eh? Todo sucede en América. Hombre, al final pagan ellos el videojuego, ¿no? Normal que ponga su bandera. O sea, si sucediera en España, ya te digo yo, si sucediera en España y lo pagaran empresarios españoles, nadie pondría aquí la bandera. Porque aquí, poner una bandera española ya directamente te pone del lado de Hitler. Así funcionamos en España, somos así de subnormales. Solo puedes amar a tu país cuando juega la selección española. El resto del tiempo, como pongas una bandera de España, te queman la casa. Bueno, hasta el próximo directo.